snap adquiere next mind nothing anuncia el phone one y eso que viste en el cielo no era una estrella era un cohete espacial ruso estas son las noticias de tecnología express con la información más importante para el 23 de marzo de 2022 el ceo de nothing car pay anunció que la compañía lanzará el phone one en el verano es un dispositivo que utilizará un conjunto de chips qualcomm y ejecutará una versión de android con sólo lo esencial en donde cada byte tiene un propósito no hay información sobre las especificaciones de teléfono su fecha concreta de lanzamiento o el costo pero las expectativas son altas debido a que car pay fue el cofundador de one plus empresa que entró y logró posicionarse en un mercado tan saturado como lo es el de los teléfonos celulares snap adquirió next mind un startup francés enfocado en neurotecnología que trabaja en interfaces entre cerebros y computadoras el kit de desarrollo existente de next mind se compone de una banda para la cabeza la cual permite que los usuarios controlen funciones de un ordenador usando el pensamiento y será descontinuado next mind ahora trabajará dentro del grupo de desarrollo de hardware de snap snap lab de acuerdo con el informe anual sobre delitos de internet del fbi las pérdidas reportadas por delitos cibernéticos aumentaron en un 64 por ciento durante 2021 para llegar a los 6 mil 900 millones de dólares y las denuncias de este tipo de crímenes aumentaron en un 7 por ciento desde el 2020 el informe encontró que phishing reclamos de pago y violación de datos personales fueron los delitos más reportados las estafas de apropiación de correo electrónico corporativo representaron un tercio del total de las pérdidas en noticias relacionadas un reporte de avast menciona cuál es el tipo de malware más encontrado en méxico la lista la encabezan los troyanos con un 30.1 por ciento seguido por los infectadores de archivos con un 16 por ciento gusanos con un 11.4 por ciento el adware con un 10.3 por ciento los ladrones de contraseñas con un 8.5 por ciento seguido por los coin miners bots rats y otros si nos enfocamos únicamente en el sistema operativo android el cual está presente en la mayoría de los teléfonos usados en nuestro país el adware está presente en el 56.5 por ciento de las infecciones seguido por los troyanos con un 29.1 por ciento y los droppers los cuales son un código oculto en una aplicación que ataca a un dispositivo con troyanos administrados por etapas para obtener acceso a dispositivos que esto llegó a un 9.6 por ciento de los ataques al respecto el director de inteligencia de amenazas de avast michael salt dijo que los troyanos han sido durante mucho tiempo una de las amenazas más comunes que los mexicanos han enfrentado este tipo de infecciones se propaga por correos electrónicos sitios de compartición de archivo o con los parches de software pirata si estuviste atento al cielo y creíste ver una estrella fugaz en la madrugada de lunes lamento informarte que si pediste un deseo al ver este espectáculo puede que no se haga realidad el brillo en el cielo correspondía a un cohete soyuz de la misión ms-21 en el cual tres cosmonautas viajaban a la estación espacial internacional y fue lanzado el viernes 18 de marzo tras dejar a sus ocupantes en la estación se pudieron ver los restos del cohete conforme éste se reincorporaba a nuestra atmósfera y se desintegraba en ésta su trayectoria se pudo apreciar en sinaloa durango jalisco y tepic así como en sacramento y nogales dando seguimiento a una de las notas de ayer microsoft confirmó el martes por la noche que el grupo dep 0537 comprometió una sola cuenta y robó parte del código fuente de los productos el grupo detrás de este ataque es el mismo que obtuvo datos de samsung ubisoft octa nvidia y mercado libre ya tienes las noticias más importantes y ahora pasamos a la discusión y la nota que encuentro más fascinante de todas las que vimos es precisamente la compra que hizo snap de una compañía francesa conocida como next mind que se especializan precisamente en cómo controlar computadoras o ciertos tipos de software con la mente como vemos en la imagen de la nota ese es precisamente el artilugio o el gadget con el cual se puede utilizar es una banda en la cabeza que te lo ponías y tenía los sensores que se concentraban en la parte de atrás en la parte de la nuca y con esto podías seleccionar distintos comandos para controlar tu computadora la adquisición no se dice de cuánto pudo haber sido precisamente pero la compañía originalmente estuvo cuando empezó como una startup evaluada en 4.5 millones gracias a los financiamientos y la última vez que se evaluó de acuerdo con pitchbook pudo haber llegado a los 13 millones de dólares entonces era algo bastante valioso esto que estamos viendo en la sección en vídeo es precisamente el gadget que les menciono a los que nos están escuchando únicamente en audio piensen que es como una especie de círculo grande es aproximadamente de unos 10 centímetros de diámetro y esto se ponía en la parte de atrás y tiene un par como de pinzitas que ayudaban a sujetar pero sujetaban una banda una banda para la cabeza como las que se usan parece para el ejercicio y esto precisamente es lo que se va a descontinuar creo que en el kit para desarrolladores costaba aproximadamente 400 dólares y precisamente esto ya no se va a continuar para trabajar estuve investigando un poco acerca de cómo funcionaba precisamente el software que utilizan en next mind tienen en su página web tanto en su canal de youtube distintas descripciones y precisamente es interesante porque se basa precisamente en la manera en la cual uno se concentra entonces lo que va a estar detectando no es precisamente lo que tienes en mente sino las intenciones que tienes en mente o sea tú puedes tener por ejemplo un cubo en una pantalla de la computadora y es lo que ellos utilizan precisamente para calibrar el sistema y saber cómo interpretar las los mensajes que manda tu cerebro entonces tienes un cubo y tus intenciones son de mover este cubo lo que está leyendo este hardware es precisamente las intenciones está ignorando otros aspectos como el cubo que ya lo tiene localizado precisamente como un instrumento de medición pero precisamente sobre es con este referente va a buscar y ver qué es lo que quieres hacer con él hacer lo que se mueva etcétera en el demo que está disponible en la página y las ligas las encuentran en la descripción de este episodio es interesante porque vemos precisamente cómo está haciendo el operador los movimientos con esta parte y como que mover un cubo en 3d dentro de una pantalla no es algo precisamente excitante y es lo que aparece precisamente también cuando uno entra dentro del kit de desarrolladores como instrumento de calibración nuevamente después vemos algunos juegos algunas especies de shooters en los cuales vas a poder este utilizarlo con la mente pues ves un monstruo y pues le quieres disparar y son nuevamente parte de los ejemplos que uno está viendo acá ahora bien esto parece ser interesante y que tiene que ver con con la manera en la cual este busca ser incorporado dentro de snap labs bueno ojo porque también hay una empresa que se llama snap labs que no tiene que ver con snap incorporator o snap inc quienes no lo recuerden snapping es precisamente los creadores de una aplicación que pasó por un momento de de gloria y después como que ha sido olvidada y ha tenido un gran relanzamiento en países como la india snap chat es una aplicación en la cual grababas mensajes que eran efímeros se borraban después de cierto tiempo y era muy pero muy popular con los jovencitos ya me siento muy viejo hablando de esto porque aparte esto pasó hace como 5 o 7 años y esta aplicación precisamente también incorporaba el manejo de máscaras entonces tú podías crear distintas caretas tenías distintos elementos que se incorporaban con lo que te estaba grabando en este caso en tu rostro y era muy interesante ahora bien ellos además de esta aplicación tienen dos marcas principales bueno snap chat que es la marca de la casa válgame la expresión espectacles que es de la que vamos a hablar después y bitmoji que es una aplicación interesante para que crearas tu emoji personalizado antes de que facebook se lo fusilara perdón antes de que meta decidiera incorporar este tipo de elementos dentro de la creación de avatares o de emojis dentro de su plataforma pues bitmoji era y está incorporada en muchos teclados con android precisamente pues para que lo pudieras utilizar de esto lo más interesante es lo que ocurre con espectacles que ahí es donde yo creo que viene precisamente la integración la ya han pasado creo que son dos o tres generaciones de este tipo de dispositivo y son unas gafas inteligentes tenemos muchas marcas que han lanzado este tipo de dispositivos tenemos otras que lanzan más como un visor de realidad virtual o de realidad aumentada microsoft precisamente tiene uno de ellos hemos hablado en este programa de noticias meta tiene otro que también este es bastante avanzado y ellos adquirieron precisamente a una compañía que te ofrecía esto es oculus para tenerlo dentro de su plataforma de realidad virtual microsoft tiene realidad mixta que es realidad virtual y realidad aumentada cuál es la diferencia se preguntarán ustedes la realidad virtual busca meterte a ti dentro de un entorno que no está que no existe en el terreno real es un entorno virtual un terreno creado por un programador por decirlo de alguna manera la realidad aumentada es que con las gafas tú vas a ver lo que tú tienes en el mundo real y a esta le vas a aumentar de ahí viene el nombre precisamente distintos elementos y dispositivos como los google lenses que muchos creen que murieron pero en realidad se fueron a descansar a la granja de los productos de google que no son tan populares y se van al sector corporativo y son muy utilizados en este tipo de hardware te permite precisamente que tú estás revisando una máquina y estás calibrándola y de repente una persona puede estar conectada dándote soporte técnico por decirlo de alguna manera va a estar viendo lo que tú tienes a través de la cámara que tiene el lente y te puede dar indicaciones dentro del mismo lente para indicarte a mueve este chip que está por esta parte mueve este otro elemento que está por acá esto está descalibrado y te da precisamente instrucciones a través de esto eso es súper positivo tenemos otras empresas en el caso de microsoft con los hololens en el cual imagínense una incorporación dentro del entorno que tiene con linkedin que también es propiedad de microsoft tú vas a una agencia de negocios por ejemplo puedes ir a la nb la national association of broadcasters yo he tenido la oportunidad de ir unas tres veces precisamente ya y no te acuerdas de la cantidad de contactos que tienes que ver allá para las distintas juntas para ver en este caso materiales nuevos proyectos nuevos hardwares que se están promocionando nuevos software precisamente en este caso para el terreno de la producción imagínense una junta de negocios pero vas a conocer a muchas personas o en un congreso entonces imagínate que tú tienes asociado a tu cuenta de linkedin con un con un hololens o con un dispositivo más portátil y lo que va a estar ocurriendo ahí es que si tú ya le diste permiso y los otros usuarios le dieron permiso a linkedin a través de técnicas como el reconocimiento facial a través de la cámara que tienen los hololens van vas a poder identificar la persona hacer una asociación de datos y de repente vas a llegar y a caray yo a ti te conozco no te acordabas del nombre pero linkedin en ese momento llega al rescate y te va a proporcionar información eso puede ser súper ventajoso yo lo pongo en un terreno tal vez más práctico o más sencillo de explicar cómo sería recordar personas pero imagínate que esto pasa con una persona que tiene alzheimer esto sería una ventaja increíble ya que ayudaría no precisamente a curar el alzheimer sino a dar herramientas que facilitarían precisamente el manejo y pues una existencia limitada por parte de las personas que padecen esto entonces hay implicaciones prácticas que son interesantes eso es en el terreno de la realidad aumentada ahora bien qué es lo que tenemos con los espectables espectacles perdón de de snap tienes precisamente un dispositivo que te ayuda a mezclar estos elementos dentro de lo que está en el terreno real muchos los criticaban ya tiene precisamente la camarita hay otros dispositivos como los de bose que tienen unos audífonos inteligentes dentro de unas gafas inteligentes si queremos llamarle de alguna manera pero pues básicamente es para que con tus lentes obscuros ray van bien bonitos pues puedas estar escuchando música y pues tiene muchas limitaciones porque no te ofrece grandes cosas acá gracias a que ya van por su segunda generación te permite precisamente la incorporación de realidad aumentada si estás escuchando esto en audio te recomiendo que visites nuestro canal de youtube y si quieres suscribirte ya que estás por allá ya que estoy mostrando precisamente cómo es la incorporación de estos elementos de realidad aumentada y es algo como lo que explicaba la incorporación de textos de efectos animados de las máscaras que eso ha sido lo más fuerte que ha desarrollado snap labs o la división que está dentro de snap incorporated para que tengas estos elementos que pueden estar mezclándose con la realidad y que tus lentes te pueden establecer ahí etiquetas de lugares por ejemplo eso es algo que tú usas o puedes estar utilizando mucho en instagram en el cual haces tal vez un check-in en algún lugar y quieres poner la ubicación y te detecta automáticamente y hay máscaras propias para un lugar o para un evento al que acudes esto es de lo que en lo que estuvo innovando snap en su momento ahora bien aquí tenemos un aspecto súper fascinante y súper interesante con esto porque aquí yo creo y esto es únicamente opinión personal recuerden que las noticias las reportamos al principio y aquí hay una explicación y aderezada con un poco de opinión personal es precisamente los pasos que está dando para incorporarse y adueñarse de este sector del metaverso que todo mundo habla y del que todo mundo cacarea precisamente snap de qué manera lo va a incorporar tienes estas gafas tienes controles y comandos que tú podrías estar manejando gracias a precisamente a la aplicación de celular la incorporación y algunos comandos que tal vez pudieras dar pero la mayoría requieren cosas como controles de voz o controles tácticos esto podría ser eliminado si se incorpora de manera eficiente la tecnología de precisamente de esta empresa francesa de next mind y esto es muy interesante porque nuevamente la manera en la cual puedes controlar los dispositivos con esta tecnología es muy limitada y se basa básicamente en intenciones o sea piensa en un videojuego en un videojuego tienes un personaje tienes un escenario y tienes acciones que necesitas hacer el personaje tu cerebro va a estar pensando muchas cosas pero una vez que calibras acciones predeterminadas como que el personaje camine o que el personaje salte son cuestiones tan básicas que pueden ser detectadas por este dispositivo esto es precisamente lo que puedes relacionar y puedes incorporarlo dentro del manejo de las gafas entonces los sensores en lugar de tenerlos en la parte de la nuca los podrías tener en la 100 ahí se tendría que lidiar con otras cuestiones porque aquí también se mide mucho no sólo frecuencias eléctricas sino frecuencias cardíacas sin embargo eso también te puede ayudar precisamente para incorporarlo o para bueno tal vez existe necesitaría un sensor basado en la tecnología de next mind precisamente en la nuca pero yo creo que más bien lo van a incorporar dentro de las gafas entonces con lo que tenemos actualmente por parte de snap tienes las gafas en las cuales tú tienes interacción con distintos elementos y cosas tan simples que es con lo que se va a empezar como que tomes una foto o un vídeo y lo puedes compartir en tu red a través del pensamiento únicamente sería concéntrate en tu intención tu intención es como en el videojuego sería que el personaje saltara aquí sería tu intención es tomar una foto vas a tener esas opciones muy limitadas al principio pero que se pueden ir desarrollando y creciendo y las vas a estar incorporando dentro de un entorno con el cual estás interactuando es una realidad mixta esto sería bastante interesante y curiosamente una manera yo creo muy ingeniosa por la por la cual es la puede entrar dentro de este entorno que mientras empresas como meta este second life que como ya lo hemos mencionado ha sido de los que empezaron con estos asuntos de esas realidades virtuales y de los metaversos pero al final de cuentas ellos te están presentando un entorno que no está aquí en el cual tú vas a formar parte con snap vas a hacer una cuestión más interesante ya que tu entorno real lo vas a aderezar con estas cuestiones y puede coexistir en los dos puntos tanto en tu entorno real con todo lo que ocurre y precisamente está presente en tu universo que estás creando en tu rinconcito del metaverso controlado por snap pero bueno como podrán ver me emocioné bastante al explicar esto ya que al principio me parecía una nota que no era tan relevante pero al pensar en las posibilidades porque nuevamente compraron un equipo que creo que en el momento está conformado por 20 personas pero no compraron una empresa compraron al talento que está detrás de esa empresa y que hace funcionar y lo van a incorporar precisamente con lo que ellos están desarrollando y creo que tienen mucho potencial honestamente creo que es algo bastante interesante pero ustedes que creen tiene algún potencial creen que esto será únicamente con fines lúdicos pues no sé déjenmelo en los comentarios y por cierto antes de que pasemos a la despedida quiero agradecer a las personas que nos han dejado comentarios como la user que dejó una corrección sobre un vídeo que dejamos acerca de los planes de telcel y él menciona que no son propiamente planes sino paquetes refiriéndose a los paquetes de datos de 5g y que tienes que tener contratado un plan precisamente y eso le incorporas un paquete para que tengas estas capacidades de conexión con los distintos costos que esto te implica no también le agradecemos a samir usiel quien nos estuvo compartiendo precisamente cómo le afecta el manejo del cambio de planes en netflix eso lo pueden encontrar para que tengamos una interacción más directa en nuestro canal de youtube nos encuentran como noticias de tecnología express para un análisis más a detalle en inglés visita delitechnewshow.com en donde encontrarás notas y ligas a las noticias si encontraste útil este episodio puedes decírmelo dejando una calificación en spotify y en apple podcast de preferencia positiva por favor o dejando un like en su versión en youtube eso es todo por hoy gracias por acompañarme y estaremos viéndonos en el siguiente programa